muy buenas a todos chicos yo soy shakes y bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de legend zelda mayor o más pero vamos a continuar donde los espero antes antes tengo que decirles que estoy usando la cámara vieja como podrán ver y se va a ver un poco lento porque la cámara está conectada directamente a la computadora y al proceso de la computadora también está lento porque como ya sabrán el fancooler está dañándose y bueno me da un poquito lento creo que puedo grabar pero un poquito forzado y no debería pero no quiero dejarlo sin vídeo y voy a ver qué puedo hacer así que bueno prosigamos la computadora a veces suena pero que creo que ustedes no lo van a escuchar porque tengo micrófono aparte pero suena a veces que suena raro se suena el ventilador no suena la computadora es rarísimo y bueno vamos a continuar acá si llegan a escuchar un sonido como rrrrrr es el ventilador que está sonando raro porque intenté arreglarlo pero sigue sonando y bueno es un problemita así que a ver aquí tenemos que hacer supongo que esto hay que moverlo verdad pero no creo que aquí no porque ya pasamos por ahí pero bueno vamos a subir hacia arriba que hay que hacer esa roca de repente no no quiero tocar la ocarina a ver a ver gancho gargancho gancho tengo una sola tengo que buscar más hacia arriba una pieza de lanzarme con la piedra verdad así que me iba a golpear bien fuerte y usar bomba para esa cosa bueno voltea del link eso no me veas y toma tu bombita lo blando la lancé bueno igualito le pegué que fue lo bueno a ver ay suelto bomba te paso vamos a ver en teoría tenía que ir acá a ver hay corazones bueno ya tenía algo y a ver en teoría supongo que tenemos que usar la legia esa del vacío que para dejar clones y que pisen esto así que podemos usar uno la otra cosa que no me acuerdo de la canción a ver era así me acuerdo si me acuerdo que era así derecha, izquierda, derecha abajo, derecha, arriba, izquierda por ahí era a ver estoy viendo en la cámara cada momento porque se ve lento y estaba acostumbrado a la otra cámara no me acordaba como era jugar en esta a ver aquí dejamos una estatua toca de transformarnos en nuevo vamos a ver gancho gancho, gancho vamos hacia arriba hacia el otro lado a ver si llegamos aquí va ok, aquí hay otra bueno, este lo voy a hacer transformado en link porque me pica en la nariz siempre que voy a grabar what a tocar a ver, en serio a eso a veces responde muy lento y no sé qué pasa de verdad a ver, a ver, a ver pero se está escuchando bien o se está escuchando en la computadora está sonando, pero creo que cuando vea Pokémon va a sonar más todavía le damos el clon acá y tendríamos que seguir subiendo a ver a no, hacia allá no, ya tenemos dos creo yo a ver, ay aquí nos falta una a ver, ¿hacia dónde es? que no veo, no veo hacia dónde ¿será que nos saltamos algo? posiblemente ah, pero yo creo que puedo, a ver vamos a ver si puedo llegar hasta allá arriba no creo que llegue, pero hay que intentarlo vamos a ver no, no llego lamentablemente no llego no, no llego uff, casi me da yo estaba así como que dale, dale a ver, me falta una que no sé dónde es pero bueno, vamos a regresarnos a ver si a dónde es bueno, acá abajo ya vimos esa pero a ver, hacia arriba no, hacia arriba no es digo yo que no es hacia arriba a ver, ya va, ya va, ya va algo falta ¿será que tenía que pisar aquella? si, yo creo que me falta esa de abajo la que no hice primero tendremos que bajar, será? ouch a ver a ver a ver hay que transformarnos en Zora Zora, 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 Zora Zora bueno, no sé si el de Deku funcione quizás también porque me dijeron que hay que transformarnos en cualquier cosa ahhh, ok perfecto, transformamos y vamos allá vamos vamos la elegia al vacío no sé por qué se llama así y nos da un clon a ver, tengo el pelo muy largo se debería considerar cortármelo mmm lol no lo había visto si es fea, ¿verdad? vamos arriba arriba, arriba, arriba espero no me caiga una piedra encima eso es lo que falta lol en serio what the fuck no sé ni cómo pasé por ahí pero bueno los bugs del juego hay que aprovechar aproveché el bug según dice que nos aporremos con la piedra pero no pasa nada así que bueno ya he hecho esto ya podemos pasar derecho vamos, espero que no me caiga sería un fey total ahí debería haberme caído pero bueno los bugs del juego así es la vida ok perfecto estos tres botones supongo que es para para ver para nada bueno ah supongo que es para volver a ordenar esto esto así así que bueno ¿a dónde hay que ir? ¿arriba? supongo yo a ver acá mmm acá hay otro botón ¡ahí! no vi la piedra what the fuck ok aquellas piedras me incomodan bueno vamos a usarla por si acaso a ver a ver qué pasa si no bueno tendremos que quitarlo y a ver qué podemos seguir haciendo o sea si algún clon aquí se quita el anterior ¿verdad? eso seguro es lo que pasa sí ya lo vi todo ok ok ¿a dónde tenemos que ir ahora? hola what the fuck ah y me asusté ¿qué pasó? amanecer del día final quedan 24 horas se ve raro este mundo a ver aquí ajá ¿será que tenemos que ir adónde ahora? allá arriba ya te vi hay un ojo de esos feos que hay que matar uy uy buscar las bombas y una vez ponerme la máscara bueno la máscara no es cierto pero tengo que buscar las bombas ¿really? ok bombas y tengo que matar a este pero en serio ¿cómo? no me ves ahí ni idea de cómo me ves ahí pero toma yo me voy déjame quitó bastante vida a ver déjame bomba yo quiero ¿no me vas a dar bomba? en serio bueno hicimos acá como Zora aprovechar creo que al parecer vamos a tener que presionar la otra de nuevo pero bueno a ver eeeh acá acá ok a veces se me olvida ok que raro se debe estar escuchando la máquina porque está sonando fuerte ok ok la otra sería hacia arriba pero hay que buscar las el gancho y quitarme la máscara la máscara la máscara tengo que quitarme la máscara déjame la quita así a ver ando incómodo con el sonido ese que está sonando pero bueno ay vale no saben lo tedioso que es jugar así a ver presionamos acá ah no voy a tener que bajar y presionar la otra ¿verdad? a ver ¿dónde era? ok la cuestión era acá está allá abajo y tengo que presionar aquella primero vamos a presionarla ahora sí después se saca la otra o sea que era primero la de arriba después esta y después la otra perfecto así que ahora vamos a tocar acá a ver agarra por favor al fin no sé por qué la toco rápido y no la agarra ni tengo idea vamos a ver el clon el clon el clon y esta vez si vamos arriba de nuevo a ver ya antes que me pegue me va a pegar esa piedra yo sabía no mal me quité vamos arriba arriba esta torre de piedra es muy tétrica de verdad a ver acá está la otra esta debería ser la última supongo que nos faltan más posible pero bueno vamos a transformarnos en gorón para hacer esta última creo que el decuismo se usa espero que no me da risa con esos tambor sote gigante no sé dónde lo guarda pero bueno es su arma de música a ver le damos un cloncito acá me da risa porque el clon tiene una cicatriz y yo no pero bueno whatever acá ya salió completo y deberíamos ir derecha hasta allá así que espero no caerme ahí se llegó completo supongo que estas tres para hacer lo mismo resetear todo y acá deberíamos de subir hay ahí fan de momias deben haber ítems o algo pero no paso a estar haciendo esas cosas a ver acá vamos perfecto bueno no sé ni para qué menos mal que no sé ni para qué y menos mal que se agarro porque si no me iban a pegar esas dos piedras ahora sé dónde tengo que ir ahora supongo que aquí arriba pero no llego a ver ya ya va ya va a ver aquí arriba debería de haber algo para agarrarme yo no sé estoy viendo por arriba pero no creo que va a ser es que no veo nada supongo que tendremos que ay 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 porque salte así ni idea pero bueno ah bueno aquí creo que sí llegamos ay ay what the fuck no matas esas piedras verdad aquí sí llegamos los fails por supuesto que sí estamos graves bueno tengo un hada sí bueno no tengo un hada a ver hacia dónde tenemos que ir ahora hay tres piedras ahí arriba ya va ya va ya va ya va no veo hacia dónde tenemos que ir acá ya te vi a ver si me agarro de ahí aquí tenemos para guardar excelente por si acaso se acaba el tiempo y venimos con el con el vuelo bien 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 dame lo que sea a ver ya siempre en estas cosas donde hay para guardar hay un hada y yo quiero agarrar el hada de aquí no sé si está aquí o allá no aquí no está no debe estar no debe estar al otro lado ok está acá vamos eso así te vas a vida no importa pues me muero mejor porque me renova toda la vida así aprovecho y no no hago tanto a ver cómo es esto son tres ahora la primera ok no la primera no es verdad ok vamos a tener que sacar una primero vamos a ver esta es perfecto esta si es ok aquí deberíamos hacer un clon estoy siendo lento porque si lo hago rápido no le va a caer a ver mi cara se ve super alumbrada y eso que ya es tarde aquí son las 5 y 46 de la tarde pero bueno vamos a ver ok what ah bueno que pasó es que se quitó el clon que había dejado antes a ver usamos el coro ahora a ver cuál es la segunda será este no este no es yo estoy viendo que este no es es la otra vamos a ver eso si ahora si esto aquí dejamos el clon del goron goron y ya nos faltaría el clon del zora a ver a ver a ver a ver a ver bueno creo que este episodio va a ser un poquito aburrido porque era solo jugando con esos clones pero de tanto tocar música tan 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 guau pero por qué porque me pasa en la cámara de que se quitó la otra no tengo ni idea pero bueno a ver ok está la máscara del zora que es la que me falta y me aproveché a ponerme el ganchito por si acaso lo necesito lo ponemos en zora y ya la última plataforma debería venir uff que eso es como un ojo o algo espero que no sea nada raro no porque te la quitas en serio para que me la quite vamos 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 ojalá pudiera acelerar esto pero no se puede hay que hacerlo poco a poco a ver esta es la última bueno esa no la otra a ver ah ok aquí nos quitamos y al parecer ya esto es todo y ya llegamos donde tenemos que llegar vaya vaya este es el ojo que decía que hubo este ojo más raro pero bueno esto supongo que es para resistir lo demás así que bueno acá no habrá nada y vamos adentro a echarle un ojo a ver que es esto que hay que hacer acá templo de la torre de piedra bueno al menos ya llegamos a ver ok tengo que sacar el arco porque no me acordaba de esta nada ahora tengo tiempo sin ver a esos a esos cosas ya va ya va no lo veo pero supongo que ahí le puedo pegar a ver a ver what the fuck ay dios esa rata se volvió loca que leo que onda con esa rata what the fuck toma se estaba moviendo por allí para acá what what the fuck algo se cayó por aquí algo se cayó y me asustó ok creo que debería poner un poquito más alta la cámara como por aquí para que no me vea tanto así el agua medio raro bueno es que estaba acostumbrado a la otra cámara también a ver una rata explosiva a ver la risa la cara esa rata me quito vida a ver acá hay que poner una máscara bueno supongo yo que hay que poner ok vamos a tocar creo que todo este templo va a ser de puro tocar esas cosas tun 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 suena raro ok un coloncito por acá ok hay un botón ahí arriba no sé ni como voy a presionar eso pero bueno pero bueno vamos a ver hacia dónde ah no miro what the fuck creen que no lo vi creen que no lo vi una pared con grieta seguro hay aquí hay algo yo me voy a ir poniendo la no ya puse el de zora debería ponernos la otra pero vamos a ver qué es esto hay barriles acá barriles amigo o sea a falta de clon para usar esto verdad que es lo bueno uff ya tengo 20 minutos en serio bueno vamos a dejar este botoncito de último acá soltamos acá y bueno chicos vamos a dejar el episodio por aquí aquí falta todavía otro botón oye una rata no es muy para acá así que bueno espero que les haya gustado el episodio de hoy si fue así den su like comenten y compartan y nos vemos en el siguiente episodio de Legend of Zelda Mayor más por aquí les voy a estar dejando un video para que lo vean de Pokémon bueno no de Pokémon y Mario les voy a dejar los dos para que vean los últimos episodios que dejan así que bueno nos vemos en la próxima cuídense hasta luego